Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy venimos con algo sabroso, me supongo yo. Hoy vamos a probar sushi. Esto fue un domicilio que pedí, entonces vamos a ver qué sorpresa nos llegó. Vamos a ver qué nos llegó en esta cava. Yo tenía el tema de comer sushi desde hace un día y yo dije, tengo que probarlos de aquí, porque ya yo había comido en el Hotel Estelar un día y como lo tomé así ya como que con unas chelitas encima, como que no me acuerdo muy bien a qué sabe. Y tenía este antojito desde hace rato y yo dije, bueno, yo dije, vamos a probarlo aquí. Y llegué allá a la tienda, la tienda de sushi, donde venden sushi. Y yo le dije, muchachos, dime cuáles son los que más piden aquí. Me recomiendo, yo dije, bueno, de eso y me lo mandaron y patatín, patatán. Y aquí está. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué trae? Trae los palillitos, servilleta y trae dos salsas. Me supongo que son la misma. Me supongo, no sé. Ustedes, ¿qué opinan? Entonces, vamos a empezar a probar esto. Bueno, vamos a abrir los palillitos. Voy a comer con palillos. Yo nunca comí con esto. Aquella vez terminé comiéndomelos con, con, ¿cómo que se llama? Y esta vaina ahora. Con la mano, me los terminé comiendo con la mano. Ah, esto es así. Esto es así. Esto no se tiene que. Ok, creo que los palillos se agarran. O había que romperlos aquí. Bueno, yo creo que así me está apretando dos salsas. Bueno, vamos a destapar una salsa. Es como salsa jerillaki. Ay, 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 me apretan dos. Esto va así. Bueno, vamos a ver si la otra es la misma salsa. Vamos a ver. No, este es salsa negra y aquella es salsa jerillaki. Entonces, vamos a dejar las dos aquí. Y vamos a probar las dos salsas, obviamente con un rollito cada uno. Ay, Dios mío. Espere. Ojalá que yo pueda. Ah, te paguito. ¿Será que hay que partirlo? No se parte. Esto hay que partirlo. Sí, claro, mamá. Sí. Ay. Por así. Y así hay que estar en el restaurante. No, ya. Ah. Así, mamá. El color rompió. El que tiene que... Listo. Mi hijo me dijo que había que partirlo para poderlo agarrar. Vamos a tratar de agarrarlo. Agarrarlo. Ay, ay, ay. Yo como que estoy... Que voy a hacer un curso con esto. Y vamos a agarrar el primero. Ay, ay, ay. Este es duro para el campesino. Vamos a meter primero. A ver. Ok. Ok. Mmm. Está sabroso Tiene camarón Pescado blanco, salmón Arroz Aguacate Miren, tostadito por el lado afuera Ay, esto está a nivel Dios Ya entiendo por qué los piden mucho, miren Ya le voy cogiendo el gustico a la Los palillos me dan duro Ahí está Vamos a echarle así Esto es una combinación de sabores Espectacular No se preocupen, voy a empezar a ensayar los palillitos A la próxima prometo venir más práctica con el tema de los palillitos De resto Súper recomendado Miren Arroz, aguacate, salmón, pescado blanco Y arriba tiene camarón Tiene Pulpo, creo que también, no sé Tiene bastante pescado por dos lados Buenísimo Recomendadísimo Mis amores Gracias por acompañarme hasta este momento Esto quedó riquísimo Recomendado Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!